qué tal amigos pues aquí este vamos a adquirir la boquilla la boquilla de rober la r 17c o rober 17c y vamos a proceder a abrir el empaque para hacer un pequeño review de lo que es la boquilla y cómo viene aquí viene otra pequeña cajita aquí es donde viene la boquilla encargue esta boquilla porque pues muchos la recomiendan actualmente estoy usando la 609 el modelo nuevo que sacó la personal y pues me gustó más que nada por el diseño compré esta boquilla el diseño que tiene esta no es la que es como la que es como la elite pues ustedes ubican cuál es el modelo elite de la garibaldi y pues el primer modelo que sacó rober es por aquí voy a dejar una foto de la boquilla que sacó primero la cual no compré sino el nuevo modelo y vamos abriéndola y vamos viendo que aquí viene la boquilla ahí se alcanza a apreciar en su cajita y aquí viene protegida vamos a quitar este plástico protector viene muy bien protegida y su bolsita como les digo es el modelo nuevo es el modelo nuevo que salió un modelo liso cónico de la boquilla aquí se alcanza a ver chequen nomás rober 17 cm zt ahí nomás la calidad se ven se ven vamos a probarla en estos próximos días a ver qué tal está solamente este es como un desempaquetado ahí podemos ver ahí podemos ver podemos ver lo que viene y pues vamos a probarla y vamos a estar dando opiniones vamos a hacer una comparativa también queremos hacer una comparativa de esta con la lo que es la la 609 la otra que estoy usando aquí la tengo aquí la tengo déjenme abrirla sacarla y aquí está la otra vamos a hacer luego una comparativa pero por lo pronto esto es nada más un pequeño desempaquetado de la rober 17 cm zt hasta la próxima